Hay algunos patrones o figuras que se utilizan en scalping, pero la gran mayoría se usan a grandes periodos de tiempo, a temporalidades altas. De hecho, utilizar un hombro cabeza a hombro, por ejemplo, en temporalidades cortas, no sirve de nada. Así que las figuras, sobre todo las complejas, cuando estén en periodos de tiempo más alto, incluso semanales, son más precisas. Lo segundo que tienes que saber es que cuanto más cerca de una línea de soporte, de resistencia o de una tendencia, ya sea principal o subyacente, esté esa figura, más real es, más posibilidades tiene de que se cumpla. No es lo mismo que ese triángulo esté en ninguna parte que apoye en una línea de resistencia. En los próximos capítulos vamos a profundizar en el uso de estas figuras, destacando algunas, las principales, las que más se pueden aplicar. Sin embargo, debes de tener estos conceptos claros. ¡Claros!